Parashah Pinjas En este Shabbat se estudia la Parashah Pinjas, que corresponde con la lectura de Números 25-10, hasta el capítulo 30, versículo 1. Dos de las personas más impactantes de la Biblia fueron las que más dudaron en responder al llamado de Dios. Mosé fue uno de ellos. Era un hombre de Dios increíble, pero no era perfecto. Pecó y cargó con las consecuencias de ese pecado. En la porción de las Escrituras de esta semana, se nos recuerda la tragedia de la desobediencia de Mosé a Dios, pero también su asombrosa integridad para completar la tarea que se le encomendó y ser fiel al llamado de Dios hasta el final. Dijo Adonai a Moisés, Sube ahí, a la sierra de Abarín, y mira la tierra que he dado a los israelitas. Cuando la veas, irás a reunirte tú también a los tuyos, como se reunió tu hermano a Aarón. Porque os revelasteis en el desierto de Sin, cuando protestó la comunidad, y cuando os mandé manifestar delante de ella mi santidad por medio del agua. Estas son las aguas de Meribah de Cadés, en el desierto de Sin. Números 27, 12, 14 Como recordatorio, aunque Mosé fue elegido para guiar a los hijos de Israel a la tierra prometida, su elección de golpear la roca en lugar de ordenarle que sacara agua, como Dios la había ordenado, y nos dice Números 20, 2 al 12, significó que no se le permitiría entrar en esa tierra. Imaginen cuán devastadora debió haber sido esa consecuencia para Mosé. Sin embargo, el carácter y la integridad de Mosé, que a pesar de saber que no entraría en la tierra prometida, sin mencionar los constantes yoriqueos y gemidos de los hijos de Israel, se mantuvo fiel para seguir guiándolos hacia la tierra prometida. No solo eso, sino que como leemos en Números 27, se aseguró de comisionar a un líder para continuar su trabajo y traerlos a la tierra. Habló Moisés a Adonai y le dijo Que Adonai, Dios de los espíritus de toda carne, ponga un hombre al frente de esta comunidad, uno que salga y entre delante de ellos, y que los haga salir y entrar, para que no quede la comunidad de Adonai como rebaño sin palacio. Respondió Adonai a Moisés Toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien está el espíritu, imponle tu mano y colócalo delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la comunidad para darle órdenes en presencia de ellos y comunicarle parte de tu dignidad con el fin de que le obedezca toda la comunidad de los israelitas. Que se presente al sacerdote Eleazar y que este consulte acerca de él, según el rito del Urim, delante de Adonai. A sus órdenes saldrán y a sus órdenes entrarán él y todos los israelitas, toda la comunidad. Moisés hizo como le había mandado a Adonai. Tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la comunidad. Le impuso su mano y le dio sus órdenes, como había dicho Adonai por Moisés. Números 27, 15-23 Mosé fue fuerte. No puso mala cara ni permitió que su orgullo herido le impidiera hacer lo que Dios le había llamado a hacer. Y esa es una señal de una persona fuerte y humilde que es algo característico en Mosé. Cuando Dios lo llamó Mosé dudaba mucho en aceptar el llamado de Hasén. En Éxodo 3 y 4 lo vemos poniendo excusas de por qué no debería ser él quien sacara a los hijos de Israel de Egipto. Pero después de quejarse de que tenía problemas para hablar Hasén reprendió a Mosé diciendo ¿Quién ha dado al hombre la boca? ¿Quién hace al mudo y al sordo? ¿Al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Adonai? Así pues, vete, que yo estaré en tu boca y te enseñaré y te enseñaré lo que debes decir. Él replicó por favor envía a quien quieras. Entonces se encendió la ira de Adonai contra Moisés y le dijo ¿No tienes a tu hermano Aarón el levita? Sé que él habla bien. He aquí que justamente ahora sale a tu encuentro y al verte se alegrará su corazón. Tú le hablarás y pondrás las palabras en su boca. Yo estaré en tu boca y en la suya y os enseñaré lo que habéis de hacer. Él hablará por ti al pueblo. Él será tu boca y tú serás su Dios. Toma también en tu mano este callado porque con él has de hacer las señales. Éxodo 4 11-17 Vemos a Dios diciéndole al profeta Jeremías algo muy similar en nuestra porción de Haftará. Jeremías al igual que Mosé no estaba tan entusiasmado al principio y puso excusas de por qué no debería ser él que cumpliera con el llamado de Dios. Dios les respondió de una manera muy similar a como les respondió a Mosé. Yo dije ¡Ah! Señor Adonai mira que no sé expresarme que soy un muchacho y me dijo Adonai no digas soy un muchacho pues a donde quiera que yo te envíe irás y todo lo que te mande dirás. No les tengas miedo que contigo estoy yo para salvarte oráculo de Adonai. Entonces alargó Adonai su mano y tocó mi boca y me dijo Adonai mira que he puesto mis palabras en tu boca Jeremías 1 6 9 Tanto a Mosé como a Jeremías Hashem les animó a no mirar las cosas desde un punto de vista humano sino a confiar en lo sobrenatural en lo que no podían ver Hashem mismo prometió poner sus palabras en sus bocas para que cumplieran su llamado en sus vidas. Él prometió equiparlos y esto también lo vemos muchas veces en el nuevo pacto por tanto debemos preguntarnos a qué nos ha llamado Hashem ¿Crees que es una llamada demasiado grande? ¿Se siente mal equipado para responder a la llamada? ¿Qué excusas estás poniendo para no obedecer y confiar en aquel que te llamó a cumplir su misión en tu vida? Es comprensible que estés vacilante y temeroso pero cada uno de nosotros le daremos cuenta a él algún día así que no seamos lentos en obedecerle. Por otro lado el episodio de Pinhas en la Parashat Balak es un suceso trascendental en la historia de los hijos de Israel. Después de un pecado terrible entre el pueblo y las hijas de Moab que resultó en una mortandad terrible Pinhas hijo del sacerdote de Aarón tomó una lanza y mató al varón de Israel y a la mujer que había participado en el pecado. Este acto apaciguó el furor de Dios y Pinhas fue reconocido como líder de Israel. Fue nombrado como capellán del ejército y después de la muerte de Moisés fue enviado por Yehoshua para espiar la tierra prometida. Pinhas es un personaje importante en la guía y conducción de Israel en la tierra prometida. El acto de Pinhas ha sido comentado por fuentes rabínicas especialmente los Mishrashim y los exegetas famosos. La tónica general de los comentaristas es catalogar este acto en la categoría de Halajá Behem Morim Ken es decir un acto que aunque no puede tener amparo legal las autoridades espirituales o judiciales no tienen licencia para instruir a los actuantes en ese sentido. Además este acto fue asignado por una situación de emergencia Horat Shah Nahmanides propone que el sacerdocio había sido otorgado por Dios a Aarón y a su descendencia a perpetuidad y en ese momento se les dijo que su investidura sería para gloria y esplendor. Sin embargo cuando el pueblo comete un pecado Pinhas actúa de manera heroica y apacigua el furor de Dios por lo tanto este acto puede ser entendido como una manifestación de la importancia del celo por Dios y la importancia de la expiación se puede comparar el celo de Pinhas con el celo demostrado por Yeshúa el Mesías en los evangelios además de examinar cómo el sacerdocio en esos tiempos perdió su integridad y se corrompió un ejemplo de este celo tiene una similitud en Yeshúa cuando purificó el templo según Juan 2 13-17 durante la paz con Judea Yeshúa subió a Jerusalén y encontró a aquellos que estaban vendiendo animales y cambiando dinero en el templo con un látigo hecho de cuerdas él expulsó a todos de este lugar sagrado y derramó el dinero de los cambiadores de dinero Yeshúa les dijo a los que vendían palomas que sacaran esos objetos y no convirtieran la casa de su padre en un mercado los discípulos recordaron que estaba escrito el celo por tu casa me consumirá además como el celo de Pinjas generó oposición similarmente Yeshúa se enfrentó a la hostilidad de los líderes del templo incluidos los principales sacerdotes y escribas controlados por los saduceos quienes no sólo negaban la resurrección sino también eran políticamente corruptos y alianzados con Roma la familia danás el sumo sacerdote trabajaba en privado con los romanos para mantener el poder para ellos mismos la profecía de Juan el Bautista acerca de la purificación del templo por Yeshúa fue cumplida como está escrito en Mateo 3.12 donde se describe que su biedro está en su mano para limpiar profundamente su era o su piso de trilla que se refiere al templo cuando David lo compró para construir un altar a Yudhéi Vazhéi en la era de Araúna para comprender la dimensión más profunda de la limpieza del templo y la pasión de Yeshúa es esencial considerar la maldición de la higuera que es un elemento crucial para entender tanto la limpieza del templo como el estado espiritual de Israel del primer siglo durante la época del segundo templo no sólo había una corrupción política sino también una degradación espiritual que se manifestaba en una mala interpretación y aplicación de las mitzvot de la Torah en tiempos en el que el templo estaba en funcionamiento la observancia de las leyes de pureza ritual tenía una gran importancia y formaban parte integral del servicio divino sin embargo en el primer siglo la pureza ritual se convirtió en el aspecto más prioritario de la Torah el Talmud proporciona un ejemplo impactante de la importancia que se le daba a la pureza ritual en esa época se relata la historia de dos sacerdotes que corrían para llegar los primeros a la rampa del altar y cuando uno de ellos estaba a sólo cuatro codos de distancia el otro lo mató con un cuchillo el padre del joven que había sido asesinado encontró a su hijo todavía en convulsiones y a pesar de que el cuchillo todavía estaba en su corazón exclamó que él sea una expiación por ti mi hijo todavía está en convulsiones y el cuchillo no se ha vuelto sucio esta historia ilustra la importancia que se le daba a la limpieza de las vasijas rituales incluso más allá del ramar esta historia ilustra la importancia que se le daba a la limpieza de las vasijas rituales incluso más allá del derramamiento de sangre inocente nuestros rabinos enseñaron una vez sucedió que dos sacerdotes eran iguales mientras corrían para subir a la rampa y cuando uno de ellos llegó primero a cuatro codos del altar el otro tomó un cuchillo y se lo clavó en el corazón el padre del joven vino y lo encontró todavía en convulsiones él dijo que él sea una expiación por ti mi hijo todavía está en convulsiones y el cuchillo no se ha vuelto sucio su observación viene a enseñarle que la limpieza de sus vasijas era de mayor preocupación para ellos incluso que el derramamiento de sangre así también se dice además Manasés derramó mucha sangre inocente hasta que llenó a Jerusalén de un extremo a otro Talmud Yomá 23a En resumen la maldición de la higuera y la degradación espiritual de la época del segundo templo son claves para comprender la limpieza del templo y la pasión de Yeshúa La importancia que se le daba a la pureza ritual en el primer siglo de Israel resulta evidente en la narración del Talmud En los evangelios Yeshúa tuvo debates significativos con el liderazgo y el sacerdocio de su época y una de las claves más importantes para entender estos debates es la frase la limpieza de sus vasijas les preocupaba aún más que el derramamiento de sangre Esta frase es un lamento compartido por Yeshúa y el Talmud sobre el estado espiritual de Israel en ese momento cuya obsesión por la pureza externa condujo a la destrucción del templo El Talmud muestra cómo los conflictos religiosos pueden llevar a una consideración más grande de los rituales que del amor hacia los seres humanos En el tratado de Yomá 23a los rabinos cuentan una historia conmovedora sobre dos sacerdotes que eran tan apasionados por servir a Dios que terminaron en un conflicto violento La historia ilustra cómo el amor de Dios se convirtió en una fuerza para la violencia y la tragedia y muestra cómo la obsesión por la pureza religiosa llevó la muerte de un ser querido El Talmud concluye que la historia es una acusación mordaz contra una sociedad religiosa que privilegia la pureza externa sobre el valor humano Los rabinos advierten que si la comprensión del amor de Dios conduce a una negación del amor hacia los demás esto es una distorsión de la voluntad de Dios El mensaje es claro la pureza de las vasijas debe ser menos importante que el derramamiento de sangre humana y el amor hacia Dios y hacia los demás deben ir de la mano El erudito Shaul Vatnit hablando en nombre de Josep Ben Hanin expresó su profundo pesar por la conducta de algunas familias prominentes en aquel entonces Primero mencionó la casa de Boetus y su obsesión por los pentagramas Luego mencionó la casa de Hanin y sus reuniones secretas donde ideaban medidas opresivas contra el pueblo También mencionó la casa de Cadros y su dedicación a las riquezas y la ostentación representadas por sus plumas Finalmente mencionó la casa de Ismael el hijo de Fabib y su tendencia a usar la fuerza y el poder físico para imponer su voluntad sobre los demás Estas familias eran importantes ya que ocupaban posiciones de dilerazgo en la sociedad como sumos sacerdotes tesoreros del templo y administradores Sin embargo sus acciones eran negativas ya que abusaban del poder y oprimían al pueblo En contraste Rabí Johanan Ben Torta hizo mención de una familia diferente que se dedicaba a la Torá y era escrupulosa con los diezmos Sin embargo a pesar de su dedicación a la religión esta familia fue exiliada por su amor por el dinero y su desprecio mutuo Este hecho ilustra como la moralidad y los valores humanos son más importantes que las prácticas religiosas formales El Talmud menciona que los establecimientos para la venta de palomas y ofrendas no se encontraban dentro del templo propiamente dicho sino en la llamada Colina de la Unción el Monte de los Olivos Sin embargo los saduceos bohemios tenían control sobre el templo y posiblemente permitieron la venta de palomas y ofrendas en el patio exterior así como el cambio de dinero para la compra de sellos para diferentes ofrendas del templo Esto podría haber sido permitido en la Basílica Herodiana al sur del patio exterior en el lugar de la actual mezquita de Al-Aqsa La conciencia de Rabahán Simeón Ben Gamaliel sobre el impacto de las decisiones de su corte sobre la economía de la gente también es notable La acción rabínica causó una caída abrupta en el precio del mercado de las palomas lo que parece indicar que Rabah Simeón consideraba el bienestar financiero de la gente más importante que la cantidad de sacrificios ofrecidos en el templo En términos de especulación en la venta de palomas existe una evidencia de abuso La caída en el precio de las palomas podría ser el resultado directo de esta especulación En un evento histórico Yishua tiene un momento de enfado cuando ve que los cambiadores de dinero están haciendo sus transacciones en el templo sagrado Como muestra de su profundo respeto por la casa de Dios Yishua prohíbe la carga de cualquier contenedor a través del templo Esta acción coincide con las restricciones establecidas en la Mishnah que indica que un hombre no debe ser frívolo cerca de la puerta del este y que no puede hacer uso del templo como atajo Marcos al describir estos eventos alude a Jeremías 7 1 11 que brinda un contexto importante para comprender la purificación del templo Además la Toseftá menciona que los sacerdotes que deberían haber sido los líderes espirituales de Israel amaban el dinero y se odiaban entre sí Por lo tanto la acción de Yeshúa en el templo muestra su compromiso con la santidad del lugar y su deseo de proteger la integridad espiritual de la casa de Dios Yeshúa prohíbe lo que la Mishnah también prohibía es decir hace de la casa de Dios un lugar de paso En el contexto de Jeremías 7 1 11 el profeta Jeremías habla de las acciones y caminos de los habitantes de la tierra que deben cambiar para vivir en el lugar prometido por Yugeit Bajei de los ejércitos El Dios de Israel El texto dice que si los habitantes mejoran sus acciones y practican la justicia entre ellos y con los extranjeros el huérfano la viuda y no derraman sangre inocente entonces serán permitidos a vivir en la tierra prometida por siempre sin embargo si confían en las palabras mentirosas y siguen a otros dioses su lugar de residencia se convertirá en una cueva de ladrones ante los ojos de Yugeit Bajei Joel 1 7 12 13 habla sobre la destrucción de la vid y de otros árboles en el campo y llama a los sacerdotes a llorar y a ponerse cilicios porque las ofrendas y libaciones han sido retenidas de la casa de Dios este texto se relaciona con la ira de Yeshúa de Nazaret que fue encendida por la pérdida de celo y devoción en el sacerdocio en Hebreos 9 11 se menciona que Yeshúa el Mesías es el sumo sacerdote de los bienes venideros y que su sacerdocio es perfecto debido a que no está hecho de manos humanas en Hebreos 9 24 28 se menciona que Yeshúa entró en el cielo mismo para presentarse ante Dios y ofrecer su sacrificio por nosotros y que esto ocurrió una sola vez para quitar el pecado Yeshúa es nuestro sumo sacerdote por excelencia celoso e intercediendo por todos los santos Shabbat Shabbat Shalom y por favor